Es una emoción indescriptible, realmente un premio, un esfuerzo enorme que vengo haciendo hace muchísimos años. Yo estoy en el carnaval hace unos 50 años ya, componiendo samba desde el año 1976, hicimos la primera locura. ¡Qué bárbaro, eh! Claro, porque antes, el carnaval de libres, como en todas partes, iba con una orquesta, eran generalmente brasileros que venían con vientos y tambores, le ponían música de marchitas, por eso todavía en corriente se hacen las marchitas tradicionales. Eso ejecutaban y la escuela de samba que le llamábamos, ahora le llamamos baterías, venían tocando así en su ritmo, sola, sin música, sin nada, ¿no? Solo los tambores. Y cayó en mi mano un cavaquiño. ¿Te voy a contar un poquito la historia? Sí, señor. Sí, estamos atentos y escuchando acá, muñeca. Cayó en mi mano un cavaquiño, ¿viste? El instrumento de cuerdas, de cuatro cuerdas, casi en samba. Yo no tenía la menor idea de cómo se tocaba. Afiné como las cuatro cuerdas de la guitarra, una locura, por supuesto, el que entiende esto es un creado. Hoy tenés los tutoriales de YouTube, que es más fácil, vos te la ingeniaste, ¿eh? Claro, vos está todo solucionado. Sol, do, re, sí, creo que eso, si sol... Claro, sí, no recuerdo bien la afinación del cavaquiño, pero ya no toco más, por supuesto. Sol, re, sí, sol. Y se me ocurrió que hacíamos, en principio hacíamos una parada, ¿viste? En ese tiempo se hacían paradiñas. Hacíamos una parada con un par de acordes del cabaco, que ya era algo diferente, que sonaba diferente. El pueblo promedio y canté entre todo el mundo. No pasaba nada porque no había canto, no había nada. Claro. Entonces se me ocurrió hacer un zambita, ya que estamos, hicimos una letrita de todas estas cortitas, y empezamos a cantar. En 1976 fue el primer zamba que se cantó con una batería en el carnaval de la Argentina. ¿En qué comparsa eso, muñeca? No paramos nunca más. El zamba es eso, ¿no? El zamba es lo único que, digamos, canta acá en los carnavales de esta zona. Al igual que en Brasil, ya hace todos los años el zamba del río, que identifica cada institución. O sea, el tema que se presenta ese año, el río, que le llamamos nosotros, describe todo el tema que se presenta, una serie de ideas que van volcadas en la letra. Muñeca, impresionante lo que estás contando. 1976, la primera vez que se escuchó un zamba enredo argentino. Sí, exactamente. Yo creo que no hay ninguna duda. Después empezaron a surgir varias cosas. Calandre con su tortuguita. Sí, pero mucho después. Sí, sí, bastante tiempo después. Y bueno, y después, acá seguimos haciendo zamba enredo. Sí. Hasta que en la década del 90 nosotros empezamos a salir a distintas localidades. Y empecé a componer para muchas ciudades. Compuse para Mercedes, para las tres compases de Mercedes Villa, Sambayú, para Itapucuy, para ir por aquí, por ahí. Claro. Este, después fue para Santa Tomé, a la portón de Santa Tomé. Ajá. Después caímos en Tuzangó, San Boyeré. Bueno, y después este, componía para, ya, Gera Chaco, para Vera, Santa Fe, para Concordia, para Chajarín, para Ponte Casero, para Lear, La Cruz, Sambayú. Por todos lados de ese samba. Has inspirado, has inspirado a muchos a seguir ese, ese modelo de samba enredo en, en las comparsas, este, por lo menos aquí en la capital, tenés mucha gente que te quiere, que te admira, que te ha seguido y te reconoce como un gran referente, ¿no? Sí, claro. Esto fue creciendo, este... Al principio fue muy duro porque la gente no entendía lo que queríamos hacer. Pero la gente libre que ya estaba habituada a esto, aparte de los canales de televisión brasileños y todas esas cosas, acá en Libre de enseguida se pegó. Claro. Y ya era costumbre, en otro lado, nos miraban raros. No me acuerdo de Tuzangó, por ejemplo, que las otras comparsas iban con cumbia o con otros ritmos. Y nosotros hacíamos un rey de samba enredo que no conocía a nadie porque esas canciones acá se popularizan porque cuatro meses, cuatro o cinco meses antes ya se están difundiendo las radios. Pero en el lugar donde vos llegás por primera vez y hacés de una, una canción, no te dice nada. Incluso le pasó acá en Corrientes Capital en los años 94, 95, en la Costanera, que era como, no en 94, no, porque estaba el trío eléctrico en Carumberá, pero cuando vinieron acá la 3 de Abril que la gente no entendía nada porque pasaban otras comparsas tocando cumbia, como decís vos, o las marchiñas, las marchitas, y pasaba una comparsa por ahí de Libre o de otro lugar con el samba enredo y la gente se miraba, no entendía nada. Lo sufría. Claro, exactamente. Muñeca, te quiero preguntar respecto a la composición un poquitito. Viste que el samba fue evolucionando también la cadencia, digamos el tiempo en Brasil mismo, no es lo mismo un samba de Salguero a lo que es hoy. ¿Te gusta para dónde fue o sos más tradicional vos a la hora de componer? Sí, hubo notables cambios, viste, en el principio de allá por los 60, 70, era más samba canción. Claro. Al estilo de Martín de la Vila, viste. Claro. Canta tanta... Exactamente. En el estilo de canción. El Vila viró... Yo compuse acá el Libre, el Comusel, laía, laía, muy conocido por acá. Sí, 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 por supuesto, se conoce. Un ritmo lento, tal, hacia los 80, fin de los 80, por ahí cambió mucho y se aceleraron la batería. Se aceleraron la batería y obviamente la cadencia del samba se modificó también. Y el baile también. Y vos sabés que ocurre como creo que en todo el estilo musical, estamos los que somos un poco conservadores, creemos lo más antiguo. Personalmente me gusta más lo más tradicional, y por el estilo Mangueira, por ejemplo. Claro, sí. Vos en el carnaval de Río, ¿de qué escuela sos? Si es que tenés alguna. De Mangueira. ¿Mangueira? La más popular. La popular. La Mangueira, la más popular, la que más fuerza tiene. La que más... Carca para la gente, no sé por qué, pero tiene una fuerza impresionante. O sea que, respecto a lo que me preguntaba, yo no estoy muy de acuerdo con algunos cambios que se han introducido acá en Libre, por ejemplo. ¿Cómo cuál? Carumbe, por ejemplo, una batería que quizá es la mejor del país. Tiene como 200 integrantes, una afinación impresionante, una calidad impresionante. Yo sí es un súper admiro el trabajo que hace Julián. Julián Mayarelo. Pero para mí es muy chule, claro. Pero para mí es muy acelerado, ¿viste? ¿Y qué opinás? Casi es una marcha. ¿Y qué opinás? La velocidad que tocan, ¿viste? Claro. ¿Y qué opinás de los demos que hacen por ahí, graban en Uruguayana y que ya prácticamente se cantan en portugués los zambas? Después no se entiende mucho cuando lo quieren traducir la letra. Sí, justamente. Están trayendo de Brasil. Las composiciones, están trayendo con grandes creadores de Río Caneiro. Están en las canciones y ya la cantan, ¿viste? Y todo eso a mí no me gusta. ¿Y por qué no los llaman ustedes si están ahí? ¿Vos estás ahí? ¿Por qué no los conmigo? Bueno, ¿viste? A mí no me llevan puños de Zunzún. No, no, no. Pero digo Zunzún. Están en el avatario. Sí, es verdad. Es lo que vos decís. Yo también visito a un compositor ahí por todos lados acá. Incluso gente que no es de Libre, gente de Montecasero, de Concordia. Grandes compositores que podrían componer las zambas de Libre, pero no, ellos están monetizados con... Y claro, imaginate que un compositor de Río de Janeiro está componiendo para el canal de Paso de los Libres, que obviamente le tenés que... triple trabajo, porque tenés que llevarle, tenés que contarle la historia, llevarle el material para que más... ¿Y vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? En la métrica de las letras, muchas veces no encajan y le meten palabras y no queda otra porque hay palabras brasileñas que no tienen traducción o se traducen, pero con dos, tres palabras para vivir lo que ellos dicen en una, hay que ponerle dos, tres palabras en castellano. O sea, es todo un tema. Bueno, es... Entonces, solucionan fácil, le ponen, le cantan en brasileño de una. Claro, exacto. Y así se va cambiando, se va distorsionando. El Che Patrón 2014 era un zamba muy lindo, me parece, pero después había unas cositas que el mate y todo eso, que para los, los, los... ¿Cómo se dice los brasileros? No, 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 no entendían muy bien o no es forma de traducir. Y te quiero decir otra cosa, en la forma de componer, viste que por ahí hay algunos que son largos, que te cuentan todo el enredo y otros que son... Fuiste acortando los estribillos, ¿cómo es esa forma de componer que me interesa tuya, muñeca? Claro, y esa, 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 esa justamente es mi trabajo. Yo siempre me esforcé en tratar de hacer lo más claro posible en comunicar. Yo soy profesor, soy docente, por eso me gusta que te estás escuchando en el Tinder, viste. Claro. Entonces, las letras siempre tratan de ser por más complejas que sean, porque sí hay otro problema, viste. No te encuentras con los carnavales, que le llamamos, que son los creadores del tema, los diseñadores y todo eso, que vienen con unos planteos impresionantes, son surrealistas, algunos... Y yo insisto en que tiene que ser sentido. El carnaval tiene que ser popular, tiene que ser de una temática clara, directa, para que la gente entienda lo que se quiere hacer. Y ellos nos traen a veces un problema muy complejo y de cómo lo paga una letra de carnaval. Y ahí está toda una... Un esfuerzo. Disculpame, muñeca, tenés un gallo que está desfasado, mirá la hora que se levanta. Sí, está estando el pobre ahí, se está escuchando a ustedes por hoy. Estamos... Pero es un mago el gallo ese, mirá la hora que se levanta. ¿Pues sabes que yo vivo en Yapeyú? Sí. Yo vivo en Yapeyú, 70 kilómetros de Libia. Sí, sí. Acá es todo tranquilo, pero los pájaros, los gallos, todos... Mirá cómo está ese gallo, ¿no? Qué vida, tranquila. Mirá, a esta hora comienza... No será que estás haciendo un samba para el gallo, ¿no? Porque ahí está... Le diste de comer al gallo. Sí, sí, sí. Che, muñeca, hablando de eso, me interesa... Me interesa mucho lo que estaba diciendo de por ahí componer un samba que es más terrenal, más nuestro, con cosas, ¿cómo se dice? surrealistas. Es más difícil, ¿no? Ser... Saber resumir y que sea pregnante el estribillo para que la tribuna lo cante, porque lo que está bueno es que el público regresa a su casa y por ahí que llegue cantando un pedacito de la canción que escuchó, ¿no? Exactamente. Es lo que se busca, ¿viste? Es el objetivo. el estribillo cante. Exactamente. ¿Ustedes han escuchado el samba de Maradona que hizo en la televisión? Sí, 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 sí. Cantamos un poquitito porque no lo acuerdo en nuestro momento, pero sí. En 2004, yo le separé a alguien que me habló lo que había para que lo estuviera listo. Es la historia de la vida de Maradona. Imagínate vos. Qué bárbaro, ¿no? Resumido en cuatro o cinco estrofas. Qué bárbaro. Bueno, mañana ¿a qué hora va a ser el acto allí del... El límite está previsto a las siete y media de la tarde. Frente al Palacio Municipal. El Palacio Municipal va a haber todo un show con las comparsas. Van a estar las tres comparsas grandes y grupos de baile y hacer cosas lindas. Qué bárbaro, ¿eh? De todos los amanredos que has compuesto, alguno en especial, bueno, ya hablaste el de Maradona, otro que te haya quedado en el recuerdo por distintas razones, por lo que te costó, por lo que te devolvió, ¿qué recuerdes? El tema de Bonplan ya está llamado Bonplan científico. Sí. Hicimos el año 97 para Sun Sun, en 1997. Hice otro tema impresionante porque la vida de Bonplan es muy compleja, muy larga, llena de matices. Sí. Muchos viajes. Se fue volcar en una letra. Esa es una de las acciones más lindas que hice. Bueno, el 2022, ¿cómo te va a encontrar? ¿Dónde te va? Obviamente, en el Corsódromo. Ahora tenés la llave, tenés que ir todos los días. Perdón, Sambódromo. ¿Viste que estamos en el Corsódromo? Sambódromo, sí, acá es Sambódromo. Sí, Sambódromo, tenés la llave, tenés que abrir, cerrar, es tuyo, ahora te tiene que pedir un sabor. Sí. ¿Vas a trabajar, vas a acomodar para alguien? Mira, yo ya estoy casi reticando, me estoy, medio enfermo, ¿no? Ya tampoco poco. Aparte que hay una invasión de compositores, de bateristas, de sambistas por todos lados, ¿eh? Creo que al final prendió todo lo que hicimos allá en los comienzos. Ya, ya, antes nos llamaban de todos lados, ahora ya ellos salen al sol en cada ciudad y un compositor. Bueno, ¿es por el trabajo de ustedes? Sí, nuestro trabajo se achicó un poco, pero, está linda nomás, está bien esto, porque nos gusta mucho este estilo de carnaval. Es una cosa de Uruguay y samba. Bueno, acá para la capital de Corrientes, este, ¿cuál fue la relación con el carnaval acá? Ya, para Corrientes yo lo único que hice fue ponerle música a un par de canciones que me trajo una oportunidad de Tito de León. Sí. ¿Cuáles? Para samba total. ¿Para samba total o para Araberá? Samba total. Samba total. Ajá. Sí. Yo le puse música, por ejemplo, uno de los temas que me acuerdo era el circo. Ah, circo de samba total 2008 me parece que fue eso, o 2007. Claro, él trajo la letra, para Corrientes había ese problema, a mí me cuesta mucho componer eso de una letra ya hecha. Claro, cada una que no se fue. La letra ya hecha ya porque tenía que se aprobar por la comisión, hace como una historia. Tuve que componer exactamente con la letra que me lo pasó, pero igual salió lindo. Qué bárbaro. Bueno, sí, después como apareció ahí, no sé. No, ese año samba total, así que sí, sí. Yo como la letra hay música de él. ¿Y vas haciendo la letra y la música juntos o por ahí se te ocurre una melodía, te grabás eso y después arriba de eso escribís? Yo hago la melodía antes. Con la letra ya una idea más o menos de la práctica de la letra. Bueno. ¿Cuál es lo fundamental en el samba enredo, muñeca? El estribillo, ¿no? Eso tiene que ser... Sí, sí, ahí se trabaja. El estribillo potente. El estribillo tiene que ser con fuerza porque es lo que más va a quedar. Lo que se va a repetir muchas veces, lo que va a quedar y lo que la gente lleva a cantar. Que sea fácil de memorizar, de cantar, que no sea un trabalén. una linda línea melódica, una linda melodía y con fuerza. bien para arriba, como se dice, bien para arriba. El tema de la melodía porque muchos dicen no, pero los samba enredo se repiten, este de allá, de acá, del otro año, del otro, este... ¿Hay mucho, muchas similitudes en los samba enredo o es simplemente porque parece más? Sí, mirá, como todas las cosas, los compositores tienen un estilo, yo creo tener un estilo, uno escucha varias canciones mías y a lo mejor encuentra una linda, un hilo conductor, ¿viste? Hay, 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 y tú decir... Podríamos decir que vos serías el poeta de los samba enredo, digamos, que utilizás mucha poesía, viste que hay otro... A ti me llamaban un grupo chico de corriente que lo conocen, no sé, una oportunidad de conocer como el poeta de los samba, pues... Exacto. Un orgullo árbol. Porque no es fácil, no. No, no es fácil, no es fácil componer el estilo de cosas. Como compositor, precisamente, perdón, la cacofonía, este... ¿Cómo haces para salir de los lugares comunes y más fáciles que imagino como compositor te verás tentado a ir a esos lugares, ¿no? Sí, yo creo que la creatividad es una condición que tiene alguna gente de saber romper los esquemas, ¿no? Los esquemas y poder crear cosas nuevas. Normalmente, uno busca eso. Uno intenta. Incluso, siempre que trabajábamos con Zoom, todas esas compartas, teníamos la posibilidad de estar juntos cuando yo creaba, ¿no? Porque, en muchos casos, las compartas me mandan la descripción y yo tengo que hacer sin contactarme con ellos. Con esta gente de Zoom, por ejemplo, nos juntábamos, yo les mostraba la idea y ellos aportaban sus cosas que es lo que querían hacer en cuanto a los arreglos y todo ese tipo de cosas y de esa forma iba modificando y se harían cosas muy lindas. Muñeca, 20. ¿Vos decís que no está confirmada tu participación en el Carnaval 2022 o 2023? No, todavía no. ¿Y vos te imaginás viendo entrar a Zoom Zoom desde afuera? ¿Cómo es eso? O sea... No, es muy difícil. Yo ya estuve, ya viví esa situación. Es muy, muy difícil. ¿Te vas donde está saliendo y escuchar la, no sé, la alargada? Es muy difícil. Es muy difícil. Realmente, ya, una situación muy especial, viste. Eso me pasó ya los últimos años porque, yo últimamente canto haciendo un cantor brasileño que se llama Luis Eño. Sí, sí, sí. canto en Río Caneiro con las compasas grandes de la vida. Este, muy difícil. Mañana, este, a pesar de, de lo que decís por allí, que bueno, este, por allí no lo tiene en cuenta, vas a recibir el mejor homenaje que alguien del Carnaval puede tener, que es el lugar en donde todos los años se vive la maravillosa fiesta que tanto amamos, va a llevar para siempre tu nombre. Cuando esto suceda, cuando ya te entreguen la resolución municipal, ¿en quién vas a pensar? ¿En quién vas a agradecer? ¿Qué momentos llegarán a tu mente de estos 50 años de escribir, de caminar, de recorrer los caminos del litoral en tantas comparsas, ciudades, pueblos, con mayor o menor repercusión, pero siempre con la misma pasión? Seguramente, una de las personas que me voy a acordar es de Ramiro Pérez, Ramiro fue el primer director de batería que tuvimos en el fin, creador de la facultad de Gualesín. Tanta gente que me acompañó por este proceso, el fin que comparsa, el fin que canadal, mi familia, por supuesto, que me apoyó siempre y me acompañó, que me contuvo, bueno, me hicieron muchas fuertes convenciones y mismo también un momento difícil que uno ha vivido, que a veces nos costaba pear por alguna circunstancia de expresión de la vida, no es fácil, tener un compromiso a veces de hacer 10 o 12 canciones en el verano, tener otro tipo de problemas personales, y seguramente me voy a acordar de mucha gente. Muñeca querido, te mandamos un abrazo, felicitaciones, más que merecidos, vamos a estar pendientes mañana del acto y bueno, después queremos también seguir hablando de Carnaval, porque la verdad sos una persona que sabe mucho y bueno, nos gustaría seguir manteniendo estas charlas, ¿eh? Cómo no, no hay problema, cuando quieran llegar no hay problema. Bueno, gracias muñeca. Y dale de comer al gallo, por favor, que te estaba reclamando. Lo voy a comer al gallo.